Soy amado Soy amado a llevar el Evangelio La buena nueva que el Señor nos anunció Profeta ser de la verdad Desde el bautismo soldado suyo soy Más que un deber por convicción Pondré el ejemplo ante los hombres de su amor No será fácil pero espero en tu promesa Que junto a mí siempre a mi lado tú estarás Yo confiaré igual que Pedro Cuando en tu nombre las redes echo al mar Hoy ese mar son los que aún No te conocen o no te quieren conocer Écharé las redes al mar En tu nombre maestro saldré a buscar Hombres que quieran hallar La plenitud de vida que sólo tú das Amigo en la fe te invito me acompañas Pues el Señor de dos en dos nos envió Llevando al mundo su palabra No es necesario más nada que llevar Pues el Espíritu Santo Nos sostendrá en el camino Y nos guiará Echaré las redes al mar En tu nombre maestro saldré a buscar Hombres que quieran hallar Que sólo tú das Hombres que quieran hallar Hombres que quieran hallar La plenitud de vida que sólo tú das Echaré las redes al mar En tu nombre maestro saldré a buscar Hombres que quieran hallar Hombres que quieran hallar Hombres que quieran hallar La plenitud de vida que sólo tú das Echaré las redes al mar En tu nombre maestro saldré a buscar Hombres que quieran hallar La plenitud de vida que sólo tú das En tu nombre maestro saldré a buscar En tu nombre echaré las redes al mar Gracias por ver el video